Yo creo que yo estoy muy contento, yo creo que él está muy contento aquí. Creo que también se hablan y se dicen muchísimas cosas, no nada más de él, pero de muchísimos jugadores que quizás están promovidos por otros clubes, por otros representantes, por otras entidades que no necesariamente representan lo que quiere el jugador o lo que quiere el club. Tenemos una comunicación muy abierta, una confianza, una entrega y un agradecimiento creo que de los dos lados, no nada más con él, o sea con todos los jugadores lo tengo. Cada vez que las cosas se hacen bien, que lo vemos en la cancha, para mí es un agradecimiento muy profundo y evidentemente yo quisiera que todos estos grandes jugadores, figuras del fútbol mexicano, del fútbol internacional que se han hecho y que se hacen a través de América se quedaron aquí siempre, pero siempre estarán las puertas abiertas para mejores oportunidades para todos, pero creo que está en el mejor interés tanto de Henry como yo, virtual y no virtual de que se quede, pero pues son, me gusta pensar, me gusta pensar, más bien pienso que se crea un nexo familiar por estas críticas muchas veces infundadas hacia el club y hacia sus jugadores que hace que nos motive y nos haga más unidos y esa parte de unidad familiar hace que siempre veamos evidentemente por lo mejor que puede suceder para el club y para los jugadores, pero por sobre todo la integridad física y personal del jugador. Entonces cuando se hablan las cosas, los caminos siempre se van a cruzar, lo vimos con Memo, lo vimos con Miguel, lo vimos con muchos jugadores que han ido, venido, retirado aquí, entonces siempre esa parte está abierta y creo que el respeto que tiene Henry por la afición, por sus compañeros, por mí, por la directiva es muy importante y es igual este triángulo.